Tenemos dos grandes objetivos, hemos dicho, entre varios. Uno, el despliegue y desarrollo de las fuerzas productivas del país para lograr la diversificación de la economía y romper el rentismo como forma de funcionamiento de la economía. Es clave, sin desarrollo de las fuerzas productivas no podremos jamás romper el rentismo y la dependencia. Y el segundo objetivo, desplegar con eficiencia y eficacia la zona económica y la fórmula de desarrollo económico socialista.